Saludos a Paul, que está en una raid ahorita, no sé qué está haciendo, pero mira su switch muy detalladamente. Paul antes era mi discípulo, pero se puso muy malo y me dijo no me entrenes, entonces ahora ha estado perdiendo más con Link. Ha sido, después de ser el tercer mejor Link, ahora ha sido como el décimo creo. Pues ahorita lo que puedo ver es una presión excesiva de parte de Noato, no deja de descansar nada de lo que antes. Es que es exagerado como domina Scurro. Un buen Scurro, la verdad es que puede meter demasiada presión, que buen switch, evitar cualquier fair. Yo creo que hasta ahorita, Noato lo tomo como el mejor Pokémon Trainer que he visto, ya aquí en Honduras. Concuerdo, la verdad es que Noato ha demostrado el nivel que tiene Pokémon Trainer, la verdad. Que excelente de Noato. Spike innecesaria. Ya vemos que Noato ya lo ha hecho antes contra los tops, o sea, le da igual. Mi respeto, exacto. Se quiere mandar un Spike psicológico. Sí, ahí la verdad, la verdad le destruyó la psiquis a Dante. Noato está muy por encima ahorita de Dante. Tienes que pensar un poco más cómo puedo hacer para ir remontando. Cómo puedo encarar a este IV Sword. Ya me entiendo mucho. Pero el importante es una persona de que cuando va perdiendo aún así empieza a jugar mejor. Lo digo por experiencia porque me ha hecho varios combats que me termina sacando siempre. La verdad, yo juego también un montón de matches contra Dante, creo que cinco este año. El arde hace que... Una SD rara que comete Noato. Creo que pensó que lleva... Uy, no hagan la bros. Uy, que valió. Ah, graciosamente creo que nadie se esperaba que ibas a hacer. Sí. Que como que te iba a hacer ese age spike, así que no lo culpo del todo. Esa es la presión que hablamos de Squirtle. Cómo puede llegar a... Es que es muy chiquito, no le pega nada. Y cómo puede iniciar a hacer daño. Uy, uy, ojo con eso. Ahí fue un día y día. Oh, qué bien. Le es, Ivy, el Squirtle. El Withdraw. No, no hay que tirar más ahí a lo tanto. Lo que veo es que Dante anda un poco impaciente tirando bastantes matches. Que cree que solo porque tiene... Está contra Squirtle lo va a matar rápido, pero no. Sí. Creo que ya va a cambiar, no? No, no. Una serie de string caída aéreas que pueda hacer Dante. Como sabemos, Ivy es un poco lento, entonces voy a aprovechar como Roy. Sí. Intentará hacer una serie de aéreas, pero... Es como una buena muralla la que mete... Oh, Ivy ahí. Esas son mis inputs que te pueden costar un juego. Buena. ¿Cómo va la macho de Fito contra... ¿Qué? Bueno. Fito salió la primera. Una clásica. Vemos Dante si puede recuperarse. Es posible. Difícil. Qué bien hizo ahí utilizar su John para evitar otro lo que es Watergun de Squirtle. Ah, ese ángulo es un poco feo. No lo consiguen. No, ha toquité todo el error. Ok. Creo que ahí debería ir. Oh, sí. Oh, eso. No, eso. Ahí ya no se salva. Back throw y... Está en porcentaje. Está en el spike en ese momento. ¡Pokemon! ¡Fuego! Ahorita va en la pool. Ahorita nos está informando nuestro amigo DKM que... Ahorita ya va a la pool de él. En tu pool, quiénes son los que están? Ah, bueno... Stop Battle. Está E2DD. ¡Pokemon Trainer! Y está... ¡Dragon de Siwa! Ah, es muy bueno. Complicado. ¡Vamos, Dante! ¡Vamos! Es que la verdad... La verdad es que todas las pool... ¡Oh! El retorno de Capi. Vamos a ver. Todos los participantes tienen un gran nivel. Va a ser un poco difícil ganar, pero se puede. No, vamos, vamos. No perder la esperanza. Malas machos no hay. Te lo digo porque... Yo a Fito jamás le había ganado con la bata. Hoy fue mi día. Bueno, esperemos si fue ese cambio a Wolves. Estamos... Dante uno de los mejores Wolves que tenemos. Aunque hay bastantes aquí en nuestra región. Esperemos cómo le pueda ir. La verdad he visto mejores matches con tus Wolves. Aquí vemos que Wanka obtiene su tercera victoria. Y está clasificando... Bueno... De parte de la pool... 3... 2. 3 de hecho. Sí. Sí, es la pool 3. La pool 3. Ok. ¿Cómo va aquí? Esperemos si... Que ganó la primera Novato... Y Dante le puso a Roy. Pero ahorita ya miro que... Incluso va un poco mejor. ¿Un poco mejor Dante? Sí. Sí, la gracia es mejor. Me costó, le costó adaptarse. Listo. Hizo un Spike. ¡Excelente, Dante! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena reed ahí! ¿Vemos una town de Novato ahí? ¿Ah? Hizo una town de ahí raras Novato, pero... En fin... Luego ves... ¡Oh! Aunque hizo el contacto con Wolves... Es que juega como que más paciente, de hecho. Con Wolves. Uno de los Wolves que veo que juega bastante paciente, de hecho. Sí. Con el otro le es como así... De ver y esperar. ¡Oh, oh, oh! ¡Ese es Side Beast! Sí, no lo entiendo. Pero... Bueno... Yo cuando he jugado contra... Contra... Contra Dante... Como yo soy... Main spammer... Dante no se desespera... Y empieza con el láser también... Espamearlo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojo! 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 Acaba de morir en 1%. Mis input que duele bastante. De cero en realidad, pero... Cero. Estaba de cero. Una mis input que de verdad duele. Considerando que Dante iba jugando bien, de hecho. Sí. En ese match. Pero ahorita hay que esperar que no se... No se vaya a desesperar él para... Son golpes psicológicos, pero... Vamos a ver lo que puede hacer. Vemos el edge trap que puede hacer Dante. Ah, esta asignosamente no va todo así bien. Asterita, el único que le ha ganado una a Novato... Ha sido Noah. Sí, Noah. Backthrow. No, todavía no es porcentaje. Vemos un... ¡Excelente! En side beat. Aún no perdemos la esperanza en... Dante. ¡Qué güey Vine win para recuperarse! Entonces Dante... Uy, no. Se vuelve a matar Novato. Novato con el disrespect. Eso nos da a entender de que... La match la siente easy. No debería de confiarse porque... Wolf tiene bastantes herramientas para matar y hacer combos. ¡Vamos! ¡Vamos, Dante! ¡Uy! ¡Uy! Creo que tenía que salir un poquito más Novato. Y hacer el smash. Novato jugando súper bien ahorita en el edge. ¡Uy! Tu friends intenta. Sí, vamos más. Tu vas a 22. Y respega ahí porque... Una posición bastante difícil de la que está Dante. Es que ese square hole. Un cáncer. ¡Uy! ¡Less! A mí si me hubiera hecho el side beat ahí. Yo lo esperé. ¡Qué güiro este! ¿Cómo? Sí. ¡Vamos, Dante! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Creo que eso es por Cetaxi. ¡Dante! ¿Por qué no hiciste el side beat? ¿Por qué hiciste el side beat antes? ¡Pokemon! Ah, bueno, él sabe. Sí, además tenía Rage. Tenía bastante Rage de hecho. Creo que sabe el 150. Pero yo ahí vi las tres veces que me ha matado así con ese side beat. Es que no le iba a dar el side beat. Creo que el side beat da como en 50, pero... Eso sigue dependiendo. Es que a la vaca... La vaca se la traga toda ahí. Pero una vez me lo quise hacer con Towling y Towling se sale. Y a vos, TKM, ¿cómo te fue en tu pool? Ahorita. Mi pool le contiene empezar ahorita. Ah, va a empezar ahorita. Ahorita vamos a tener el stream. Hay el gym contra el brazo.